Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Comen Samos Comen Sales Comen Todos Aficionados que aman la emoción de las noticias La emoción de las noticias Uy, qué padre, qué emocionante, vamos a ver las noticias No, si hay emoción, si hay emoción Hay emoción política, hay emoción científica a veces Hay emoción, emociones encontradas Con algunas noticias que tenemos que dar en este programa De pronto nos sorprenden lo que sucede en nuestro país Lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en el mundo En tu país en el que estás en este momento Que es Estados Unidos, allá en Chicago Le mandamos un saludo a la gente que nos escucha Del otro lado de la frontera Y donde sea a través de nuestras distintas aplicaciones Pero tenemos la emoción informativa El gozo noticioso Oye, pero sabes que pasan cosas muy divertidas Como por ejemplo, acá en este país Mucha gente, incluido yo Le está dando mucha risa el asunto de Donald Trump Porque resulta que no va a tener un juicio En esta cuestión de estar inflando los precios de sus propiedades Y pidiendo préstamos a los bancos Lo cual es algo ilegal O sea, si yo le digo al banco que gano tanto dinero O tengo tanto dinero Pues el banco dice Ok, te puedo dar un préstamo porque lo puedes respaldar Bueno, pues este güey hizo tranza Eso es básicamente lo que está También el banco está muy güey, ¿no? Bueno Le creyeron a Donald Trump No, es que no Es que ese es el problema legal Ese es el problema legal Que presentó documentos falseados Justo lo que acabas de decir es el problema Bueno, entonces el OJT Hizo pendejos a los bancos, ¿no? Y entonces Ahora lo más bonito de todo Es que va a tener un juicio sin jurado Cosa extraña en Estados Unidos Porque su abogada No marcó la casilla que pedía que hubiera jurado O sea, hasta esos niveles Una estúpida En este caso su abogada Puede arruinar absolutamente todo Entonces yo estoy muy divertido con ello La verdad El juicio de Donald Trump me tiene muy divertido Ojalá Ojalá si es culpable En frente del castigo Y ojalá no tengamos la pesadilla De tenerlo de vuelta en la Casa Blanca Pero Como van las cosas Juicios o no juicios Hasta desde la cárcel Va a poder gobernar Donald Trump Si los norteamericanos así lo deciden Esa es la cosa Que la falta todavía Dices que no crees Pero tampoco creías que fuera a ganar La candidatura republicana No, pero mira No entremos en la misma discusión de siempre Pero aquí el asunto es que yo dudo Que mucha gente Incluso republicanos Se animen a votar por una persona Que de plano está acusada de violación De fraude Fraude fiscal O sea, de verdad Así es la época moderna Es increíble Pero está ahorita Es una cuestión de culto Culto de personalidad En un empate técnico con Joe Biden En preferencias electorales O sea, la moneda está en el aire Está igual de ruco Y igual de güey, eh También ya de pronto Se le va la onda Y no saben ni de qué está hablando Y digo, y nos puede pasar a todos La demencia señal no es una cuestión De la cual se escape nadie Bueno, muchas personas sí Pero te puede dar, ¿no? Y no es tampoco culpa del enfermo Evidentemente Pero tampoco está así En las mejores condiciones Que digamos No, no Esta gerontocracia Es decir, el gobierno de los ancianos En el planeta O en algunos países Porque no en todos lados, ¿no? Porque tenemos honrosos ejemplos Como el de El Salvador Donde tenemos A un milenio Me asustaste Pensé que te ibas a aventar esa maroma Y dije No, no Una nueva generación, ¿no? Ah, sí, eso estaría bien Porque aquí tenemos Pues gente ya O viejito Tenemos un viejito Un señor ya muy grande Bueno Pues estos compas Biden y Trump Sí son mucho más viejos Ya están cercanos a los 80 años Claudio Sheinbaum Tiene 60 Tenemos un viejito mentiroso Ya, vamos a decirlo así Usted, sí Sí, usted Exactamente usted En el último año Que además lo va a cerrar Con bombo y platillo Vas a ver Pero bueno Yo sé dónde puede guardar Ese bombo y ese platillo En la sala de los instrumentos La gerontocracia gringa Ya, de verdad Denle paso A la siguiente generación De una buena vez Por todas Porque Está muy cañón Que un país Donde la gente Muchísima más joven Se ha gobernado Por alguien Tan de otros Otros años Pues sí Pero bueno Eso es en cuanto a la política Tenemos noticias De toda índole Tenemos una noticia muy bonita Que a mí me tiene muy contento Me tiene muy optimista ¿Cuál te tiene de buenas? El Papa Francisco Es decir Jorge Mario Bergoglio ¿Ese güey qué? Abre una puerta Habla Y dice Que Con respecto A las uniones Del mismo sexo A los matrimonios Del mismo sexo La iglesia No puede ser juez Que solamente Niega y rechaza Ay, qué amable Qué lindo De verdad Qué magnánimo ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? En México Como al 80% De la población O sea Realmente ¿Por qué quieren Más de 100 millones De personas Que les importa? ¿Por qué quieren entrar A un club En donde los rechazan Y les dicen pecadores Y que se van a ir al infierno Por quiénes son De verdad Quieren estar ahí? Importan muchas personas Que tienen fe Pues sí Pero es increíble Es increíble realmente Que una institución Que te escupe encima Y te insulta A cada vuelta Y te dice pecador Y te malmira Quieres estar ahí O sea Eso sí También estoy de acuerdo Es síndrome de Estocolmo O sea La iglesia Se mueve Muy despacio En el tiempo Se tardaron 500 años En ofrecerle Unas disculpas A Galileo Por decir Que la tierra No era el centro Del universo Ahora poco a poco Van avanzando Y por primera vez En la historia Hay un comentario Pero tú ni eres católico A ti que te importa Lo que haga la iglesia católica Ni soy gay Pero quiero vivir En un mundo De mayor tolerancia Y si la iglesia católica Pone el ejemplo Abriéndole sus puertas A la diversidad Eso va a tener Un impacto En todas las sociedades Católicas Importantísimo Yo quiero vivir En un mundo Sin iglesia católica De la gente En realidad Pues te vas a tener Que suicidar Porque yo creo Que la iglesia católica Que ha subsistido Dos mil años Subsistirá otros dos mil Ojalá y no Pues esa es tu opinión Pero te la vas a pelar Claro que es mi opinión Bueno pues yo la estoy emitiendo Sí y yo estoy emitiendo La opinión de que te la vas A pelar gacho Un mundo sin patrañas Místicas Sería tanto más funcional Pero bueno Pero bueno como yo soy realista Y entiendo el mundo En el que vivo Y creo que este es Yo también lo entiendo No se va a ir pronto Pero es un mensaje De que es un lastre Es un lastre Para la gente Que es gay Y para la gente Que no es gay Pero que es católica Y dice no Si la iglesia lo rechaza Pues yo tengo que rechazarlo Si la iglesia deja De tener ese rechazo Hacia la homosexualidad A la LGBT y todo eso Pues entonces Va a ser un gran avance social Y está en las manos De la alta jerarquía Pues feliz navidad Al papa de verdad Un besito Que se divierta mucho señor Un besito al Bergoglio Un besito al Bergoglio En la frente Sí no lo está haciendo bien La verdad Lo celebro Bla 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 Bueno Es lo único que puede hacer Palabrería barata Pero la palabrería cuenta Las palabras pesan Bueno Para quien le importan Esas cosas ¿No? Sí Que es prácticamente El 80% De la población Con su pan se lo coman Adelante Diviértanse mucho Have fun Muy bien Es la primera vez Que vamos sin Andrés Manuel López Obrador En la boleta Dice Mario Delgado Eso sí debe de causarle Es un genio De causarle miedito Miedito No me digas No nos habíamos dado cuenta Mario Sí gracias Mario No va a haber reelección De López Obrador Pero sabes lo que pasa Que yo creo que sí es Una cuestión Que ha pesado Durante todo el sexenio El movimiento entero De la 4T Y bueno De Morena Como partido Depende Del culto A la personalidad De Andrés Manuel López Obrador No sé O sea Imagínate por ejemplo Hoy por hoy Ser Epigmenio Ibarra Con la nueva presentación De la misma gata Pero revolcada De la verdad histórica Y Epigmenio Se tuvo que tragar sus palabras Tanto que estuvo ahí apoyando Entonces Sin López Obrador Y cuando López Obrador Cambia una idea Dice No Ya no hay problema con eso Ya dijimos que el ejército Solamente recibe órdenes Y son buenos Entonces Sus huestes En este caso Epigmenio Se tiene que meter el dedo En la oreja Y no oír Entonces así sucede Sin Andrés Manuel López Obrador El movimiento no es gran cosa No el movimiento es Andrés Manuel López Obrador Morena es Andrés Manuel López Obrador Y aunque Bueno Este o no esté en la boleta Todo mundo va a votar Por quien propone Andrés Manuel López Obrador Bueno no todo mundo Pero la gran mayoría De los mexicanos Por lo cual Va a ganar Claudia Sheinbaum Pero bueno Escuchemos Ya es un hecho Ya no podemos hacer nada No 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 O sea pero ya no podemos hacer nada No podemos cambiar de opinión En este momento No se ve otro panorama Estamos secuestrados Por Andrés Manuel López Obrador No podemos tomar otra decisión Los mexicanos No está acá No es Andrés Manuel Es el pueblo Es la inmensa mayoría De los mexicanos Bueno Tú llámale como Y no lo digo yo Aunque le pongan el rematito Y la madre O sea lo dicen Absolutamente Todas las encuestas Lo dicen Todas las gobernadoras Gobernadoras Los gobernadores Que han ganado El país Lo dicen Todas las cámaras Que tienen mayoría De Morena Incluso la capirucha Tiene mayoría De Morena Pero bueno Está bien Ahorita Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va con Claudia La gran candidata Bueno ya que estamos hablando Está en la cárcel Qué chistoso Está en la cárcel Qué raro Superando por 10 puntos Al bloque opositor Es decir Si las elecciones Fueran el día de hoy El candidato de Morena Sería jefe de gobierno De la Ciudad de México Vamos a ver qué pasa Porque hay un punto Importante El bloque opositor No ha presentado Todavía candidato Bueno ya hemos hablado Aquí mucho De las encuestas Y de que las encuestas Pues luego fallan Vamos a ver O sea La cuestión de la democracia Y de las votaciones Es que pues no se sabe Hasta que llegue el resultado Entonces vamos a ver las cosas Yo nada más creo Que todos debemos de pensar Bien nuestro voto Vean bien quién es El señor Harfush O Harfush Salud Igual como se pronuncie Exacto Gracias presidente Vean bien quién es Vean bien qué ha hecho Vean bien de qué es responsable Y luego me dicen Si quieren votar por él Y luego me dicen Si quieren votar por él Quién es Clara Brugada Exacto No sé quién va a ser Del otro lado Del frente No se sabe aún Como que no se ha decidido Bien todavía Quién 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 Es que tiene una caballada Flaquísima Pero dentro de Morena García Harfush Le gana por 15 puntos En este momento A Clara Brugada Pero la noticia nacional Realmente relevante No es nada de eso Sino que una madre Ha encontrado El mejor tratamiento Para cuidar su cutis Y es utilizar El pañal sucio De su bebé Y frotárselo en la cara Para rejuvenecer su piel Así como lo escuchan Esta mujer Nos da una noticia Sí 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 Al parecer Las arrugas Se subsanan Con pipí de bebé Todas las oportunidades Que tuve Cuando le cambiaba Los pañales A mi pequeña hija De embarrármelos En la cara Para rejuvenecerme Las desperdicié Así es Así es Y no Ni vayas a querer Embarrarte pipí De algún muchachito No tiene que ser De bebé O sea No vayas a embarrarte El pipí De un muchachito Joven No acostumbro Embarrarme el pipí En la cara No vayas a hacer eso Tiene que ser un bebé Y tiene que ser La pipí El pipí La pipí No sé Hay una diferencia El pipí Bueno es que sí Hay una diferencia Si dices el pipí Es el pipí Y la pipí Si te digo Que mal huele El pipí del perro Mira huele Que mal huele La pipí del perro O que mal huele El pipí El pipí del perro Dicen los que usan La orinoterapia Que el pipí Sabe rico Pero la pipí Más Bueno vamos a escuchar Este consejo Para mantenernos Jóvenes Y los sanos Que bonito Cuando tenga orines El pañalito Límpiate la cara Cuando le saques El pañalito Luego luego Límpiate Como unas tres O cuatro veces Que le cambies El pañal No te va a quedar Ni una manchita De tu cara Si te salen Más delantito ¿Qué es lo que quiere Esta mujer? Nada más hacer La mala broma De que la gente Se esté embarrando Pañales esos en la cara ¿O realmente cree Que le ha servido Como tratamiento? ¿Y en qué momento Lo descubrió? ¿Cuándo empezó A embarrarse el pañal? Dijo Me voy a embarrar Este pañal con pipí A ver qué pasa Pero si alguien cae En esto se lo merece Estar embarrado De pipí Todo el santo día Pero yo me pregunto O sea ¿Es una malora Esta mujer? ¿Quiere hacer Nada más la mala obra De que la gente Se embarre pañales Con pipí en la cara? Está muy bien Yo sí quisiera pensar Que algunas personas Caerán Nunca vi Oí yo en Bebetips De Marta de Baile Que esto fuera recomendado De ninguna manera Ni en Bebemundo No vería por qué La orina De un infante Tendría No sé Un efecto Antimanchas En la cara No No veo Exfoliante Tampoco Este Rejuvenecedor La fuente de la juventud No es el pipí El pipí de un bebé No O de una bebé La pipí En fin Sí Sí Bueno Puede ser No especifica Si es bebé hombre No especifica al respecto Mujer Ahora Si usted quiere hacer la prueba Adelante Hágala Y por favor Cuéntenos cómo les fue Yo les presto mi pipí Si quieren embarrarse en la cara No eres un bebé No soy bebé Parezco bebé Pareces bebé En mi casa me dicen bebé Un bebé con barbas Bebé Así me dicen de cariño Bebé Oye bebé A mí también bebé Y me parece terrible Que a nuestros 54 años Nuestras esposas Se refieran a nosotros Como bebés Como bebé Está bien bebé Tú siéntete bien bebé Sobre todo bebe bien bebé Yo así le digo A nuestro productor de televisión Bebé Y así me refiero a él Oye bebé Vamos a tener Sí Es el productor de televisión Y además el jefe de información De este programa Y cuando le mando mensaje Le digo Bebé Mándame por favor Quiero pagar Mándame tu recibo Bebé Bebé Es muy bonito bebé Bueno Quiero encenderte bebé 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 Ya Bueno el top ten del día de hoy Se va a llamar Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Y límpiate la boca Te quedó Ok Te quedó un poco de natilla Sass Híjole Se verá muy mal Que lengüete la cazuela Estaba deliciosa Qué horror Bueno es el top ten Está saladito Guau es el top ten Del día de hoy Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación La cuenta Por favor Ups Quien cojiste No 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 Vamos que rompimos Bueno y también tenemos deportes El día de hoy Se fue David Feitelson Finalmente Si era cierto Los rumores eran verdad Ya se despidió David Feitelson De su antigua casa Y se ha ido a Televisa Un lugar donde él dijo Que nunca jamás trabajaría Y se ha ido ya a Televisa Y aquí tenemos la prueba Adelante Vamos a escuchar a David Feitelson Hace unos años Diciendo de esta agua No beberé Y luego atragantándosela toda Aquí te tocó trabajar en Azteca Ahora estás aquí Y estoy seguro Que lo haces El mismo profesionalismo La misma pasión La misma entrega Se trabajaría jamás en Televisa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jamás Pero nunca había nunca jamás 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 de los jamases ¿Por qué no? Jamás Porque yo entiendo muy bien Cuáles son mis raíces Cuál es mi formación Cuál es mi escuela ¿No te deja José Ramón o qué? No, 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 no No te da permiso José Ramón ¿Cuántas veces lo negó? Lo mejor que lo hiciera Hugo Sánchez En mi vida ¿Cuántas veces lo negó? Jamás, 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 jamás Como como dieciocho Como cinco, seis Y ahí está Y esta es la noticia Adelante José Ramón Fernández José Ramón Fernández José Ramón Porque te estimo Porque te he trabajado mucho tiempo a tu lado Y a pesar de los Para bienes o no para bienes De las buenas y las malas Aquí hemos estado Simplemente Yo felicito a Faytesson Por ser profesional Y porque Ha decidido Escogió Punto Está En el escoger Y así ha sido Gracias David ¿Qué escoger para José Ramón? O sea, porque él habla de escoger ¿No? De decidir ¿Qué escoger? Es difícil saber A veces uno no sabe ¿Qué escoger realmente? Neta, nunca hay que decir De esta agua no beberé Aquí quedó más que evidenciado Uno nunca sabe En una de esas Tú acabas votando por Morena Por ejemplo Nunca sabes Nunca digas De esta agua no beberé No, te voy a decir una cosa Ahí sí En el plano de la política Si vieras una persona propositiva Una persona que realmente Dice Ok, en esta mujer En este hombre confiaría Sí lo haría Por supuesto Yo no digo nada En favor de nadie Solo digo No hay que decir De esta agua no beberé Porque uno de verdad Nunca sabe A lo mejor acabas votando Por Donald Trump Allá en Estados Unidos Como los puertorriqueños Que decían Trompito, trompito ayer Es que dijiste Morena Dijiste Morena Pero yo por ejemplo No hay manera De que vote por Claudia Sheinbaum No la hay No hay manera En este momento ¿Quién sabe? Y no hay manera De que yo vote por Donald Trump Por muy distintas razones Jamás Nunca digas De esta agua no hay de beber No, por Trump no hay manera No, yo creo que por Trump Sí está muy cañón No veo cómo Ni por Claudia Sheinbaum Tampoco Bueno Cientos de personas Intentaron durante más de un año Comer en un restaurante En Nueva York Haciendo reservaciones Y peleándoselo y tal Y el restaurante No existe Les vieron la cara Es que sabes que Hay toda una cultura De Mientras más difícil Sea la reservación Acá en el Galacho Más la quiere la gente Hay restaurantes Que hacían lo que hacían Los antros Cuando éramos tú y yo jóvenes Lo siguen haciendo Que tenían a la gente afuera El antro estaba vacío No había mucha gente adentro Pero tenía un montón De gente afuera Llegabas a una pelotera afuera Y pelearte Mike, Mike Somos cuatro Dos parejas Y tenías que soltar una lana Y entonces te dejaban entrar Y entrabas Y no había nadie Nadie Estaba vacío Estaba vacío Te estaban haciendo Era para ser lo más deseable Correcto Y esto ha sucedido Y sucede En la escena De Los foodies Que les dicen aquí A los A la gente que les gusta mucho Comer bien Exacto Y entonces Suceden este tipo de cosas Y en Nueva York Todavía es más La competencia durísima Por entrar a Quién sabe qué restaurante Hay unos restaurantes Aquí en Chicago Que son meses Meses para conseguir Una reservación Puedes reservar Y te dicen Tenemos dentro de tres meses Y así tienes que reservar Tres meses Pueden en tu calendario Sí Ir a Puyol Es complicado No puedes no más llegar Tres meses No sé La única vez que yo fui Tuve que hacer Mi reservación Como un mes antes Sí, sí Unas semanas antes Para que Para que ahí sí Y llegas y te sientan Junto al baño Donde se les da la gana Y además Olvera Que es un gran chef Sin duda Es mejor negociante Y mejor businessman Que es chef El dueño de Puyol Posiblemente El chef mexicano Más famoso del mundo Pero es muy rica Enrique Olvera En ese lugar Es muy buena Es buenísima Pero Tienes que Él te sirve Lo que a él Se le da la gana No hay menú Y si pides Salsa no te dan Si pides salsa O limón Para echarle Te la niegan Porque el chef Dice que no Exacto Y luego te la dejan Caer durísimo Pues está bien Está bien Es que luego también Los chefs son Vas a ver un artista Trabajar El otro día fui a un lugar De Omacase En Nueva York Y sale el chef Y es Omacase Perdón Y sale el chef Y es como si fuera Una Un tirano Una puesta en escena No pero es una puesta en escena Sale saluda a todo mundo Te da la comida A mí me dieron mi sushi De la mano del chef O sea Con los dedos Lo pone en tu plato Y te presenta el plato Y luego te la dejan Caer doblada Con la cuenta Fíjate que me dieron ganas Nomás a ver que cara ponía Pero este Pero realmente bueno Muy bueno Es el mismo concepto Llegas y te dan Lo que el chef escogió Pero güey Si a mí me gusta Echarle limón ¿Por qué Olvera No me va a dejar Si además estoy pagando Un dineral No, no, no Como bien dices Es la experiencia Si te pones Ponerte en manos Sale Olvera Y te rompe la madre Te agarra madrasa Y con un cuchillo cebollero Si está Porque tiene como Doscientos restaurantes Por todo el planeta Bueno, sale su chef Y te mete una madriza Con un rodillo De lo que estás Con lo que estás haciendo Te corren a la ALB Exacto Adiós Bueno, en el reportaje especial Del día de hoy Hay gente Que está intentando Verse bronceado Comiendo cantidades Obscenas De zanahoria Guau Pues si te ves más anaranjado Me imagino, ¿no? Después de suficiente zanahoria Ahora tiene mucha azúcar Las zanahorias No sé si Si tiene mucha caloría ¿Te hará mal Comer mucha zanahoria? No creo Te hace bien a la vista Empiezas a agarrar un tono Entre Donald Trump Y Roberto Palazuelos Oye, güey Les tengo que contar algo horrible Es que ahorita Que me acuerdo de las zanahorias Mi perro Es un perro raro Y entonces Le gustan las zanahorias Le gustan los ejotes Y le gustan Las moras azules Y entonces Le damos variado al güey Para que Antes le dábamos Muchos premios De carnaza Y así Estaba poniendo súper gordo Entonces optamos Por darle zanahoritas Y verduras Pues ayer le estuve Dando y dando Y dando Zanahorias Al perro Le estaba dando Durísimo Zanahorias Y llegó mi esposa No Este Y entonces Y nos cayó Y nos cayó Con la bolsa de zanahorias En la mano Dándole al perro Entonces Me dijo Se va a enfermar ese perro Y hoy en la mañana El perro se echó una guácara Pero De anaranjada Asquerosa Horrible Y entonces Me echaron la culpa Por estarle dando zanahorias Y de pronto Estaba yo limpiando Porque esta semana Le toca trabajar a la DOC Entonces dije Pues para que se siga durmiendo Yo limpio este desmadre Y que me encuentro ahí Un residuo Del baño De mi hija Se había trajado Si güey Lo que no debía Y eso fue lo que le hizo daño Pinche perro Y entonces ya vi Que no fue mi culpa No fueron las zanahorias No fueron las zanahorias Ya fui a comprar Ahorita perdito Media mañana Bueno no media mañana Pero si una hora de mi tiempo Comprando botes de basura Con tapa güey Malche perro asqueroso Eso no se hace Maldito Bueno Lo tienen que intentar Los perros Pues si lo intentan Pero se tragó todo La cosa Y se le atoró Pobrecito En los deportes Jake Paul Este influencer Youtuber Y boxeador Y además boxeador Le lanza tremendo reto A Saúl El Canelo Álvarez Le dice Que Viene y le hace Los mandados Que manitas le faltan Al Canelo Para pelársela A Jake Paul Yo creo que al Canelo No le interesa A Jake Paul La verdad Jake Paul Depende cuánto haya de bolsa Es manager Jake Paul De una peleadora Y ahorita no me acuerdo Bien su nombre Pero de una peleadora Famosísima Creo que es una De las hermanas Serrano Este Y lo está haciendo muy bien Como manager De esta chica Jake Paul Pero No creo que le interese Al Canelo Esa payasada Eso para cuando se retire Que le hable a Mayweather O sea que ya dice Total Mira Jake Paul Tiene un hermano Logan Paul Que luchó Que peleó en alguna ocasión Contra Floyd Mayweather Y esto es lo que puso Jake en sus redes sociales Dijo Logan luchó contra Floyd Y yo pelearé con Canelo Y le mostraré al mundo Por qué soy la historia deportiva Más grande De todos los tiempos Hasta pronto Saúl Pues mira Yo creo que para cuando se retire Si habré opción O sea Hacia el retiro del Canelo Pon tú Pero ahorita la verdad Es que tiene otras cosas Que hacer el Canelo Este Y bolsas mucho más grandes Lo de Jake Paul Sería una exhibición Porque en realidad Ya en serio Subiéndose a un ring Habría que ver Cagala Eso me encantaría ver Lo súper desmadra Como debió haber desmadrado A Jermel Charlo El sábado Jermel Charlo Le rompe el hocico A Jake Paul Pero cinco veces Seguidas Y mi papá es bombero Y te pega con su manguera Sí, sí, además Sí, sí, sí Mi papá es policía Y le mete la pistola ¿Cuántos años tienes o tenemos? No, no es cierto ¿Qué es esto? Por Dios Por cierto Jermel Charlo Habló Y dijo que nadie En toda su carrera Le había dado Un mandarriazo Tan sabroso Como el Canelo Que nadie Le había dado Tan duro Como Saúl Bueno, acuérdense Tremendo Tremendo madrazo Acabó su carrera Después de ese Sí, sí, adiós Además ese güey Ese güey estuvo hablando Mucho de Canelo Se llenó el hocico Y se lo cerraron Le llenaron el hocico de guante Es que solamente así Aprende la gente A cerrar la boca Bueno, en su paso Como director deportivo De Chivas Ricardo Peláez Fue duramente criticado Por haber aguantado En el banquillo Del rebaño A Michelle Año Luego de que les haya ido Del caramba Y aquí nos explica Ricardo Peláez Qué fue lo que pasó Adelante Peláez ¿Por qué dejé a Michelle Año? Porque es por pendejo Ok, ok Y punto Y se acabó Oye, siento que fuiste Ventajoso y grosero ¿De qué manera? ¿Cómo que adelante Peláez? O sea, utilizando el nombre Del señor Para hacer un juego De palabras barato Para hablar de Que el señor Te va a hacer Un favor manual Adelante Peláez Y por otro lado Brian Rodríguez No se guardó nada Una vez que terminó Este clásico capitalismo ¿Qué dijo el Brian? ¿Qué dijo el Brian? A verlo En el cual Pumas Perdió ante el América Como también perdieron Los otros tres equipos grandes Del fútbol nacional Cruz Azul y Chivas Y esto pues le dio Oportunidad a Brian Al Brian De llenarse el hocico Adelante Brian ¡El Brian! Es que Pumas, Chivas Y la máquina Todos Se la vienen Impersionando a la América Que hoy por hoy Pues es una verdad Como un templo No hay mucho más Que hacer al respecto Más que recordarles Que el top ten Del día de hoy Se va a llamar Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Uy, se escurrieron Los frijoles De tu gorda Frases que puedes utilizar Acabando de comer Y terminando la relación Con esa Este Bella imagen Esto está horrible Nada como el sabor De mamá Bueno Esto es la corneta Y ahorita Ahorita venimos Perdón, perdón Ahí estaba Miércoles Y es maravilloso Apenas Qué feo Bueno Sí, ya Sácanos de aquí Nuevo Ahorita regresamos Adéntate en el círculo rosa Con la corneta Espectacular La corneta Espectacular Chismeando todo Sobre los famosos Bueno, una de las mayores Estrellas musicales Femeninas de América Latina Es, sin lugar a dudas La bichota La bichota La bichota No, no ubicas Eso, chico Muy bien Muy bien La ubico por ese Espectacularmente Gigantesco Y prominente Hay que decirlo Tiene un cuerpo Muy llamativo Netamente estrogénico Tiene más curvas Que la pera La carretera Que va hacia Cuernavaca Acá cerca de la Ciudad de México Bueno, es muy atractiva Es una mujer muy atractiva Y además es Es bastante talentosa Su música La verdad No es de mi gusto Pero Me suena el nombre Pues la he oído mentar Karol G Se convirtió En una de las cantantes Más famosas del mundo Y tras darse a conocer Su ruptura Con el rapero Anuel AA ¿Anuel? Ese güey si no lo ubico ¿Anuel? Anuel AA ¿Y le dolió el Anuel? O sea La ruptura La ruptura del Anuel No la tiene destrozada O sea Debe de ser terrible ¿No? Porque me imagino Que estaban muy enamorados ¿O no? No lo sé Ya quita eso Por favor No la soporto No, déjenos a la bichota De fondo Está bonito ¿De veras? Bueno, ella se dedicó A escribir canciones Y compuso un disco titulado Mañana será bonito Al igual que su gira Ok Y fanáticos de la intérprete colombiana Han agotado boletos En cada recinto En el que se presenta Karol G Y recientemente Compartieron unas imágenes Espectaculares Una pareja Celebrando el amor En un concierto De Karol G Celebrando el amor O sea Estamos hablando De que estaban teniendo Relaciones íntimas Estaban Estaban Efectivamente En el ayuntamiento carnal Durante un concierto Exactamente En el fornicio Dijeran Pero ahí mismo En vivo O sea Entre el público Sí, sí, sí Fornicando En pleno concierto De Karol G Vamos a escuchar esto Pero teniendo relaciones Porque el fornicio Es una cuestión Como de pecado ¿No? O sea Yo no fornico No, o sea Yo hago el amor Cojo pues Pero fornicar La definición de fornicar Es tener relaciones Fuera del matrimonio Bueno, pero entonces Si tienes relaciones Fuera del matrimonio Entonces tú sí has fornicado Sí, sí he fornicado Pero se me hace feo Decir fornicio De hecho Tú sigues fornicando Porque nunca te casaste Por la iglesia Entonces Desde una perspectiva Católica ¿Por qué me casaría yo Por la iglesia Si no creo en ella? Y no en mí tampoco Entonces No sería una cuestión Irresponsable O sea No sería un engaño Es más Irrespetuosa Para tan Respetable institución ¿Sí o no? ¿Quién es este güey? ¿Con quién estoy hablando? Bueno Yo nada más digo La definición De lo que es fornicar No tengo idea Pero sospecho Yo no fornico Yo hago el dulce Dulce amor Ay no seas mamila Yo sospecho Que esta pareja Calenturienta En el concierto de Karol G No eran marido y mujer Ante los ojos de Dios Porque sin lugar a dudas Si así fuese No les ganaría La calentura En el concierto En el concierto Dios está Ven, ven Y le llama a los ángeles Miren, miren Ahí están cojiendo Que les caiga un rayo Sí, sí O algún Este Diablo menor Algo Un demiurgo Exacto Y les dice Eso, eso Apártamelos para el infierno Porque mira Están cojiendo Apártamelos para el infierno Ahí los quiero Llévatelos Dios de repente va al infierno A ver quién está ahí Y se ríe O sea, lo pasé al diablo Así como si fuera Un plato Mira, ven Aquí tengo aquí Pues tiene que pasar A revisar, ¿no? A ver, aquí tengo A Hugo Chávez, güey Mira, lo tengo en aceite Hirviendo El hijo de... ¿No? En petróleo venezolano Crudo Ahí lo tengo Debería de estar ese bastardo Y redento Lástima que no está ahí Y nada más dejó de existir El muy hijo de... No lo sabemos Bueno Ojalá Y luego salió peor Que dejara de existir Porque quedó otro peor El sátrapa este De Nicolás Maduro El que gobierna hoy en día También se lo cargará el payaso, ¿eh? También se lo cargará el payaso Como a todo mundo El payaso nos cargará a todos A los buenos A los malos Quién sabe Si hay infierno Cielo O algo Después de la vida O simple y llanamente Dejas de percibir el mundo Por lo tanto Dejas de existir Y ya Y ya Y no hay castigo eterno Exacto Pero entonces Sin castigo eterno Puede haber moral O sea Eres como un animalito Te tienen que dar periódicas En los hijos Para que no te cagues En el tapete De veras Necesitas que te digan Lo que tienes que hacer Para ser una buena persona No Lo que necesita haber Es un castigo ¿De veras? Sí Es como el estado de derecho ¿Por qué en un país Como Suiza Hay tan bajo crimen? Porque el que comete un delito Acaba en la cárcel Ok ¿Y tú por qué no robas? Yo robo por una No robo porque me parece Horrible Desde una perspectiva ética Pero no O sea Lo que hace que no robes No es la posibilidad De ir a la cárcel Nada más te parece Que robar está mal Me parece que robar está mal Y que me sentiría yo mal Conmigo mismo No me podría ver al espejo Con el gusto Con el que me veo Ahí está Yo pienso de la misma manera Por eso no robo Yo creo que no Nunca he violentado A una persona Este Nunca he tomado ventaja En un contrato Porque me parece Que eso es de gente débil Y pinche Y mala Y yo no quiero ser Esa persona Ahora sí Que yo comulgo Contigo en ese sentido Ahí está Ahí está Pero es una realidad Que en los países Donde hay una implementación De la justicia De la ley La gente se porta mejor Cuando les van a caer En México Donde hay una impunidad Rampante Donde el 98% De los delitos Terminan impunes Sin castigo Pues entonces La gente se manda Y se atasca Por muy religiosos Que seamos O muy ateos Que seamos Así que no es tema De que te den un periodicazo Para no hacerte pipí En el tapete Así somos Los seres humanos Y la historia Y la estadística Lo demuestran Sí, pero yo quiero Pertenecer a ese selecto Grupo de seres humanos Que decide Por volución propia Por voluntad No hacerle el mal A los demás No joder a nadie A lo mejor Darles un poquito de lata Desde este micrófono Pero hacer mal Lo que se dice mal O sea Robar Matar Tranzar Socavar sus planes Joder gente Eso no lo quiero hacer nunca Fíjate Una pecadora Tremenda pecadora Nos manda Esta pregunta Hola Yo tengo una duda seria Respecto al diablo Y el infierno Si el diablo Le gana a Dios Haciendo que te portes mal No debería de premiarte En el infierno En vez de castigarte ¿Cuántas veces Lo hemos dicho En este espacio? Que el diablo No es más que un empleado De Dios Yo creo que es correctísima La lógica es imbatible Es Manuela por cierto Que está preguntándose Acerca del diablo Y de Dios Ella que es una criatura Del demonio Debería de saber bien Estas cuestiones Saludos Criatura del demonio Saludos Chucky El Choc Saludos Choc Un abrazo fuerte Efectivamente Si tú te portas mal El diablo te debería de premiar Cuando llegas al infierno Te debería de celebrar Tu maldad Y no Supuestamente te castiga O sea No es más que un empleadete De Dios Y Dios es el que te está castigando A través de su empleado Sí, correcto ¿Premiar es como precopear? No, ¿verdad? ¿Premiar? No, ¿verdad? O sea Porque el precopeo Nunca he entendido el concepto Del precopeo Vamos, un precopeo Antes de que ya empecemos a beber Si estás bebiendo Ya estás bebiendo No hay precopeo Entonces por eso Premiar no es lo mismo ¿Verdad? Es cuando medio no llegas O sea, premio ¿No? Un poquito Y luego ya Ah, el premiar Bueno Dejando eso de lado ¿Qué más tenemos En el mundo de los espectáculos? Ah, tenemos muchas cosas bonitas Oye, ¿supiste lo de Gloria Trevi? Bueno, pero esa no es una buena noticia Que la están acusando De fraude fiscal Durí Sí, 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 sí Está terrible Es el escándalo del día Pero es una noticia fea Que no teníamos incluida En nuestras noticias Son puras cosas bonitas Por ejemplo Tenemos aquí Que en Nueva York Lanzan una nueva canción No es cierto NSYNC Lanza una nueva canción Después de 20 años 20 años ¿Se acuerdan de NSYNC? Yo apenitas Vagamente Sé que era una boy band De esas Un boy band De esas Ajá Horror como Menudo O como este Chamos O esas madres Pero en inglés Backstreet Boys Exactamente Los Backdoor Boys Esa era una banda gay Los Backdoor Boys Esa era Tenían otras canciones Como Feel My Hole Y así Pero bueno Este El asunto es que lanzan Estos amigos Una canción Después de 20 años Y es para una película Para niños ¿Ven? ¿Por qué hay que ahorrar Para la vejez? Para no estar haciendo El 90's Pop Tour No El 90's Pop Tour Les va de maravilla Sí Son los freguones todos Especialmente Ari Boroboy Ese es el más freguón De todos Porque además Se llama Ari Boroboy Es un nombre tan bonito ¿Quién eres tú? Yo soy Ari Boroboy ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Y bueno Entonces los de NSYNC Están haciendo lo mismo Que el 90's Pop Tour Sí Lo mismo que Me imagino que están ganando Un poquito más Lo mismo que la reunión De Garibaldi Sin Sergio Mayer Pero es que Garibaldi sin Sergio Mayer No es nada ¿Tú querrías ver Garibaldi Sin Sergio Mayer? No Solo querría ver Garibaldi Con Sergio Mayer De Sergio Mayer De Sergio Mayer Porque en realidad Es de él el grupo No, ya no Bueno, pero sin él Ya no Sin él no son nadie Ya Ahora se llaman como GB8 o algo así GB8 ¿Por qué no? Porque es que por G20 se llaman No es el G20 GB6 No sé cómo se llaman Así como las jeans Ya no se pueden llamar jeans Y ahora se llaman Gens Y la onda vaselina Se llamaba OV7 La onda vasenol, ¿no? Aunque ya varios Están obesotos Pero en fin Ovecitos Ovecitos más bien Bueno En otro orden de ideas El Festival de Cine James de Miami Premiará aproximadamente Eugenio Derbez Por su contribución Al panorama Del entretenimiento Oye, ¿sabes lo que oí El otro día en el radio Hablando de mexicanos Acá en Estados Unidos Rompiéndola Bien y bonito Jaime Camil Va a hacer un programa Nocturno En CBS De concursos Que está basado En la lotería mexicana Como un bingo Y la va a romper Verdurís Sí, 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 sí Porque además de todo Se trata de que Una persona puede ganar Un premio de uno O dos millones de dólares Y la persona con la que compite Nada Solo la burla A la mexicana Así la risa De que ¡Ah, te la pelaste! Lástima, Margarito Sí, 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 sí Trayendo los conceptos De la tele mexicana A los Estados Unidos De una manera magistral Muy bien Bien por Jaime Camil Y por Eugenio Sí, me parece Los dos son extraordinarios Son grandes Sí Jaime mucho más guapo, ¿no? Pero la verdad Si Eugenio es muy cargado A mí me gusta más Eugenio La verdad A mí me excita mucho más Eugenio de vez Camil con sus canitas Ya se ve muy sexy Porque además Eugenio Ya empieza a oler a Nafta No, no es cierto Igual que yo A TLC Eugenio es mucho más viejo Que nosotros Como 3 o 4 años Como 3 o 4 años O 5 o 6 Considerablemente más viejo No sé qué tanto Pero bueno Ahora acaba de O va a estrenar una película Que se llama Radical Eugenio Derbez Y va a recibir este premio Por su extraordinaria contribución Al panorama del entretenimiento Latinoamericano Además de llamar la atención Sobre el avance De la equidad educativa Para los estudiantes latinos Muy bien Fíjate muy bien Ahora no No está exento De detractores Eugenio También le cae Y le llueve a cada rato ¿Quién? ¿Quién le hace mal? ¿Quién le ha hecho mal? ¿Quién dice cosas feas De mi Eugenio? Ya ves que ha tenido Sus encuentros ¿No? Sus encuentros verbales Sus diferencias Con la 4T Ah ¿Pero eso qué? Entonces le caen Unas granizadas de hate Ah ya 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 Cuando el presidente Se enojó Porque Eugenio habló De los daños Que causó el Tren Maya En la selva Y bueno pues ahí tenemos A la secta completa Yéndosele encima ¿Pero qué más da? Son troles Esos güeyes que También de las vacunas Y también ya ves que a Eugenio Le encanta estar picando Bueno pues es que Eugenio es un hombre consciente De que algunas Algunas veces Muy contadas El presidente López Obrador La riega toditita Oye es un ciudadano mexicano Inteligente Exitoso Ya de cierta edad Que tiene todo el derecho A expresar sus opiniones Como lo tenemos todos Todos Es que él tiene un megáfono Mucho más grande Esta es una cosa Que se le ha olvidado A los miembros De la secta O sea Todos somos mexicanos Y todos podemos opinar Sigue siendo un país libre Así que se joden Así es Tiene que haber el derecho A disentir Correcto Correcto Hombre Si López Obrador Dicentía de los gobiernos Y los criticaba Y ahora es presidente Pues ahora se aguanta Igualito Parejito Bueno por otro lado El Foro Sol Es uno de los recintos Más importantes De la Ciudad de México Porque ahí se han presentado Artistas de talla mundial Creo que se estrenó Con Paul McCartney En una historia Muy simpática Que cuenta Alejandro Soberón El fundador De Grupo Sigue ¿Cómo se llama? O César Sí Que ya habían firmado Para tener a Paul McCartney En el Azteca Y de repente Por alguna cuestión Otro compromiso De el Azteca Les dijeron Pues no Perdón No te lo podemos rentar Sopas Y ya tenía firmado ¿Y ahora qué hago Con Paul McCartney? ¿Y ahora qué hago? Y le dijo el manager De McCartney Pues construye un estadio Wey Pues nada más Hay que poner unas gradas Y entonces Cuenta Soberón Que se puso a sobrevolar En un helicóptero La Ciudad de México Buscando un espacio Un terreno En donde pudiera Armar todo esto Y de pronto Sobrevolando el autódromo Dijo aquí Dijo ahí en esa curva Hay suficiente espacio Como para construirlo Y tal cual Le levantó unas gradas Como para 60 mil personas Y así Así nació el Foro Sol Fíjate que ahí Eso nunca lo había Escuchado No sabía yo de esto Pero eso es visión ¿Ven? Eso es A ver ¿Cómo resuelvo el problema? Oye por cierto Y hablando de De conciertos espectaculares No sé si viste por ahí En redes O vieron Las imágenes Desde Las Vegas De la esfera Esta gigante Que construyeron En Las Vegas Que la inauguraron Con un concierto De YouTube Está fregoncísima Es una locura Porque es una superficie Es una esfera hueca En donde cabe Un gran número De personas Y todo está cubierto De pantallas Entonces puedes proyectar Todo el techo Es una pantalla La esfera entera Con un planetario Pero fregoncísimo Todo el interior De la esfera Entonces ahí proyectan La imagen que quieran Y evidentemente Ahí está un ojo De no sé cuántos metros Mide la esfera De altura y diámetro Es una locura Y creo que ya quieren hacer Una en Londres Podrías hacerlo Si tú lo desearas Fíjate Y le podrías ver La muela picada De tamaño descomunal A bono A César bono ¿Tú crees que saquen a bono De ahí? ¿Tú crees que le saquen a bono De YouTube? Que le saquen a bono Unos pases especiales Bueno Pues hablando precisamente Del foro Sol En la Ciudad de México Un empleado Nos cuenta Cómo es en realidad Trabajar En el foro Sol Adelante Para los que dicen Que ha de ser padre Trabajar aquí La verdad no Hay que desarmar todo Hay que hacer todo aquí Ahí está la Sorayama Que me regañaron tanto Ya la están quitando Y así queda Después de un concierto esto Con mucho trabajo que hacer Ok Pues sí ¿Qué esperabas? ¿Qué querías? Bueno en mi trabajo No hago nada Me traen una taza de té Por ahí de las 12 Me dan de comer Pues no güey Se recoge solo el escenario Y se limpia la basura sola Y las sillas Pues no güey No sucede así Que el otro día Estaba viendo Otros videos De un estadio Creo que inglés En donde la cancha entera baja Y hay un espacio abajo Como si fuera un estacionamiento Y entonces se dobla En pedazos Como en gajos La cancha ¿El campo? El campo La cancha El pasto Sí Y lo guardan abajo Con el pasto impecable Y tiene unas lámparas Para que crezca De poca madre Y agüita y todo Y suben una plancha De concreto Para hacer conciertos Y lo que tú quieras Y eso lo puedes hacer Las veces que quieras Y el pasto Tiene un sistema De riego independiente Y entonces sube Y baja la cancha Maravillas Maravillas ¿No se acuerdan Una vez que iba a ver Un partido de la NFL En el estadio Azteca? Ah, sí Y de repente Llegan los de la NFL Y dicen Está hecho pedazos el campo O sea, no se puede ni jugar Aquí está lleno de hoyos Y todo por culpa ¿De quién? De Memo del Bosque Que había hecho Un festival de telehit Unos días antes Y acabaron con el campo Sí, sí Aquí se jodió el pasto Es como cuando pasa Una producción por una casa No vuelve a crecer La alfombra jamás Jamás Nunca Bueno, menos La última producción En la que participamos Que fueron Fueron Ya verán Ya va a salir eso El mes que entra Ya va a salir eso El mes que entra Y me cae que no dejaron Ni un pelo de los tapetes Fuera de lugar Impecable Impecable Gran equipo No les podemos decir Mucho todavía Porque por contrato Tenemos que guardar silencio Pero ahí viene Pero ahí viene Y qué bien lo hicimos Y qué placer fue de verdad Trabajar en esa producción Participar en esos programas Que ya les diremos Dónde los podrán ver Pero bueno Tenemos que hacer un corte Porque si no nos van a cortar Ya saben qué El top ten del día de hoy Se va a llamar Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando Una relación Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Ay ya me había hartado De tanto chile Hasta me lloraron los ojos Qué bruto Ok Este Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Bruto hasta sueño Medioca Ay suegra Qué bien le quedó Le quedó resabrosa La memela belga La memela belga Claro Pues sí Si hay la enchilada suiza ¿Por qué no va a haber La memela belga? ¿No? Provecho Ahorita regresamos Si quieren participar En el top ten Es simple A través de Arroba la corneta FMNX Volvemos Opiniones avaladas Por nadie Historias que pasan De largo Y sin dejar huella Articulazos De irrelevancia mundial Y ni una noticia De primera plana Casi todo esto O mucho menos En cuatro Cuatro Tres Tres Dos Bueno Mejor no más en cuatro Esta es la parte gorda De la corneta El presidente de Morena Mario Delgado Nos recuerda Una obviedad Una verdad De perongruyo Adelante Ojitos Delgado Vamos A vivir un momento Histórico Es la primera vez Que vamos Sin Andrés Manuel López Obrador En la boleta No No nos digas Mario No hay reelección en México Gracias Mario Pero Mario Qué sorpresa Nadie Nadie Lo hubiera sospechado Mario De veras De veras Qué visión Con esos ojitos Qué visión tienes Es que Lo que pasa es que Sí lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo La política de identidad Ha sido fuertísima Con López Obrador Debe de sentir pelos Mario ¿Cuáles pelos güey? Van a arrasar en todo Bueno Pero es que no está De la manita De López Obrador Que es como le gusta estar Bueno no de la manita Precisamente Pero colgado De alguna parte De la popularidad Por ejemplo En la última elección En la Ciudad de México No iba en la boleta Andrés Manuel Iba Claudia Sheinbaum Y arrasó No no Estamos hablando De la elección presidencial Es que Mario está hablando De la elección presidencial Independiente de López Obrador En realidad Se están votando Para que se quede López Obrador Con Chengo De alguna manera Así Bueno damas y caballeros Tenemos un nuevo símbolo sexual En la política mexicana Y es ni más ni menos Que el precandidato A ser coordinador Del frente No de Morena En la defensa De la cuarta transformación Le llaman En la CDMX El ex jefe de la policía Omar García Harfus Pues miren cómo Lo corean Adelante ¿Se acuerdan cómo nos fue La última vez Que elegimos a un presidente Al que le gritaban Peña Bombón Te quiero en mi colchón ¿Se acuerdan cómo nos fue? Enrique Bombón Te quiero en mi colchón Ahora es Omar Bombón Te quiero en mi corazón Pero fíjate Es terrible Y lo puso por ahí Viri Ríos Hoy por la mañana Que le da Y no utilizó ese término Pero repelús Cringe puso ella Que me gusta más repelús Que es la palabra Para cringe en español Repelús ¿Existe repelús? No La radio lo reconoce Repelús No, no Es como de mis amigas De los noventas Ay me da repelús ese wey De las amigas De nuestras mamás wey Repelús Bueno El asunto es que dijo Viri Ríos Y me parece a mí también Bastante ridículo Que Ay te quiere guapo O sea que la cuestión Es que es guapo No joda O sea fíjense más bien En quién es Qué hace De veras Por favor Pero bueno Ni modo Así es la política No se bota con el cerebro Estaca No En México se bota Mayoritariamente con las nalgas Sí En efecto Paco Ignacio Taibo El mero mero Del fondo de cultura económica Este gran esfuerzo Que se hace por difundir La literatura Se las metimos doblada Compañeros Camaradas Ese mero Camaradas Ese mero Paco Ignacio Taibo Que además de ser un escritor Destacadísimo Un hombre súper culto Y un hombre muy chistoso Porque alguna vez vino al programa Y nos hizo reír mucho Este Es un tipazo Nos menseó Nos menseó Nos sapeó Este Fumó En la cabina Nos ilustró Nos ilustró Y nos entretuvo Saludos a Paco Ignacio Paco Ignacio Taibo Se pregunta lo que muchos mexicanos Se pregunta lo que muchos mexicanos ¿A qué hora se nos pudrió ¿A qué hora se nos pudrió en las manos? Deja de la cabina Deja de la cabina Del PRD Popó en las manos Muy útil Pañal Y tienes que hacer tu labor No hay duda Ya no No son esos tiempos En los cuales la mamá Se encargaba de esas cosas No Te toca Y te toca limpiar Yo tenía uno de mis cuñados Que era muy marrullero Y hacía como que volvía el estómago Cuando cambiaba el pañal Nada más para hacerse güey ¿Para qué no lo pusieran en la cabina? Y un día sí le dije Estábamos chupando Y digo Oye Te da tantas cosas No güey Por supuesto que no Yo sé de un güey Que una vez Cuando todavía los pañales Se ponían con seguros Ajá Porque eran de tela Y había que lavarlos No existían los desechables A propósito Picó un bebé Para que nunca más No Picó al bebé No Y le dijo Perdóname Perdóname A ver mejor lo hago yo Lo picaste Lo picaste No Picó un bebé De veras picó un bebé Con el seguro Qué tipo Ya sé quién Sospecho durísimo De una persona No sé Qué horror Qué bruto Qué tipo Bueno Y la noticia Que me parece a mí más relevante Del día de hoy Es que el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio Habla acerca del matrimonio homosexual Y dice Nosotros la iglesia Ya no podemos ser jueces Que solamente lo niegan Abriendo las puertas A la posibilidad De que la iglesia Bendiga Las uniones Del mismo sexo Que creo que esto es relevante Para quien es religioso Y quien no Sobre todo Es relevante Para la comunidad gay Porque si la iglesia Muestra esta apertura Pues entonces Los feligreses La grey católica ¿Cuántos se van a ir A iglesias cristianas Y a otras iglesias Donde no hagan estas cosas? ¿Tú crees que esto Va a crear problemas Dentro de la misma iglesia? O sea que Va a haber gente católica Mucha gente no está lista Para aceptarlo Yo conozco a muchos católicos Así Pero ¿Por qué hablar De Esteban? De calcitrantes Bueno digo saludos a Esteban Pero si alguien así como Esteban Que es muy 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 Que se va a enojar con el Papa Porque él quiere ser un católico De esos que no acepten a la iglesia No bueno él lleva No pero espérame O sea él y muchos católicos Están muy enojados Con el Papa Bergoglio No comulgan para nada Con este Papa Que de pronto Que de pronto Habla de estas cosas En este tenor Este Y pues sí ¿Cuánta gente se va a desilusionar? Ahora Repito y reitero ¿Por qué quieres pertenecer A un club donde te desprecie Ni te mal miran? ¿Por qué? Si yo fuera homosexual No acudiría a la iglesia No ¿Por qué? Soy heterosexual y no acudo O sea pero es que te están diciendo Que eres un enfermo Que eres un desviado O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a acercar ahí? Por una cosa que además de todo Es lo que tú eres No lo escogiste Así eres Punto y se acabó No es catarro No se pega No hiciste nada malo Nadie te está castigando Así eres ¿Por qué quieres pertenecer a un lugar O a una iglesia Donde te miran con asco? Sí Siempre me ha parecido Muy extraño A mí también Por otro lado En un concierto de Karol G Graban a una pareja Teniendo relaciones sexuales En medio del espectáculo De la bichota Dándole durísimo Graban a la pareja Y bueno pues este No sé El amor llega Y a veces no puede esperar El amor Eso es amor Perdón Es una de las facetas del amor Es calentura A ver El amor es calentura La calentura es amor No, no, no Sí, hombre La calentura no es amor La calentura es calentura Y el amor es el amor A veces se juntan Es un tipo de amor Es un amor pasajero No es verdad eso No es amor El amor llega así De esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana El top ten El top ten del día de hoy Se va Qué bonito Me dejaste impresionado Bueno, el top ten del día de hoy Se va a llamar Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Frases, qué bonita Es que son los dos De los grandes placeres de la vida Falta uno por ahí De los placeres sin pecar El mejor es el cagar Sí Dicen por ahí Y las tres C's Está comer Ah, mujer ¿No? No manches ¿Qué? Me acaba de decir Christine ¿Qué? Yo hice lo del pañal Y sí se me quitaron las manchas Que me salieron durante el embarazo No más que ahora tengo Unas manchas cafés Y un tono amarillento Y me salió un grano De elote Me salió un grano de elote En la nariz Tiene un tono amarillento Hice lo del pañal Y se me quitaron las manchas Eso dice Christine Bueno, pues entonces Ahí está el consejo de la corneta Si usted tiene un bebé en casa Embárrese el pañal fresco Justo después de que el niño O la niña haya hecho pipí Hágalo por nosotros Y nos Es más Hágalo y díganos los resultados Díganos Si se les quitan o no las manchas Bueno Ya saben cuál es nuestro top ten Si quieren enviar sus propuestas Es a través de Arroba La Corneta FM La Corneta nunca está fuera de lugar La Corneta siempre está en la jugada Esta es la sección cornetiva del deporte Vamos a iniciarla felicitando a Macoco Que fue su cumpleaños Lo vi en tu Instagram Entonces Macoco Es su cumpleaños No, no, no Perdóname Macoco no está celebrando su cumpleaños ¿Ah, no? Estaba Él es uno de los notarios más connotados de la República Es un connotario Es un notario muy connotado De tan connotado Y lo que estaba celebrando fue su escritura número 70 mil Ah, pues felicidades a Macoco Muy bien por tu escritura 70 mil Sí, es un gran notario Un hombre muy exitoso Mi estimado Macoco Marco Espinosa Muy bien, pues felicidades Felicidades Bueno El entrenador del rebaño sagrado Michelle Leaño Estuvo dando una serie de resultados Muy, muy negativos En el plano nomás no la hacía Y el director deportivo de Chivas Nos explica Después de un razonamiento muy sesudo ¿Por qué no corrió a Michelle Leaño? Adelante Ricardo Peláez ¿Por qué dejé a Michelle Leaño? Porque es por pendejo Sí Y punto Y se acabó Bueno, pues es que nos pasa a todos De pronto cometemos endejadas Y ni modo Y lo tienes que asumir como tal O sea, fui un Lo hice Fíjate los resultados de Michelle Leaño Veintidós partidos al frente de Chivas Cinco victorias Nueve empates Y ocho derrotas Mal, ¿no? Tristicísimo El desempeño de Michelle Leaño Pues lo sentimos por él Y se tuvo que ir Pero otro que se va a ir Y esto es increíble Y aquí hay una lección para todos Nunca hay que decir De esta agua no beberé Escuchemos lo que decía David Feitelson hace algunos años Acerca de la posibilidad de trabajar En Televisa Aquí te tocó trabajar en Azteca Ahora estás aquí Y estoy seguro Que lo haces El mismo profesionalismo La misma pasión La misma entrega Yo no trabajaría jamás en Televisa ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jamás Pero nunca digas Jamás 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 A ver Siete veces dijo Que jamás trabajaría en Televisa Las razones por las cuales ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero Todo mundo tiene un precio, David Así es, David Una vez que hay suficientes ceros en el cheque Nadie puede resistirse Y si una casa tan grande Tan reputada ¿Por qué no? Como Televisa te llama Debes de ir Dejar atrás a José Ramón Que además te trata como un pobre pen Desde hace muchos años Yo creo, David Que haces bien Y te deseamos Tus amigos de la corneta Por favor Gran éxito Gran éxito, David Es que sí Le decía muy feo José Ramón Fernández Y es más Deberíamos Porque tenemos también a José Ramón Fernández Dándole Despidiéndose David Feitelson Yo creo que podemos pervertir Ese mensaje tan bonito Y tan respetuoso Que le da José Ramón Fernández A David Feitelson Con la misma voz De José Ramón Fernández Callándolo Y diciendo Ya cállate Nadie Yo aquí soy todo Y tú no eres nada Yo soy el amo Y tú el gato Y algo así le dijo Todo lo demás Entonces yo creo que podemos hacer pedazos Ese mensaje Pero por lo pronto Vamos a escuchar A José Ramón Fernández Esto ya es oficial El último día Del mes de octubre Es el último día Que trabajará Feitelson Que trabajará Feitelson En donde está actualmente Que creo que es ESPN ¿Estoy bien nuevo? Sí Sí Y a partir del primero de noviembre Pasa a engrosar Las filas de la más grande televisora que tiene México Que es Televisa Y cuál es el problema Feitelson Yo trabajé durante décadas en Televisa ¿Cuál es tu sentimiento? Tú también trabajaste décadas en Televisa ¿Cómo te sientes al respecto? Muy bien Muy contento La verdad es que me divertí mucho en Televisa Me pagaron mi dinero Y luego me dieron una patada en las nalgas Y así A lo mejor regreso a Televisa Y otra vez trabajo Y después me vuelve a dar otra patada Y así Porque así es el trabajo La televisión no tiene corazón No Hay que entender eso Y además de todo Yo creo que Antes era una cuestión Muy sectaria ¿Cómo se llamaban las? Quedabas vetado De Televisa ¿Cómo era? Sí, o de Azteca Sí, había vetos Entonces había vetos Y ya no podías trabajar Yo creo que ahorita La gente va y viene De una televisora a otra Y de un grupo radiofónico a la otra Y no pasa nada Porque los grupos ya entendieron Que lo que hay que buscar Es el talento Televisa es una gran empresa Hace las cosas muy bien Yo trabajé muy a gusto Muchos años Tengo gratos recuerdos Nos dejaron hacer Lo que se nos hinchó Un testículo en Televisa Correcto Durante años Ahí nos formamos Bueno, nos deformamos En realidad Pero Sí, hombre O sea, ahorita ya Creo que ya entendieron Incluso las empresas Que pues es una Cuestión del talento Que necesito Para tal proyecto Que no son haciendas Con tienda de raya Correcto Que ya las cosas Han cambiado En México ¿Estás diciendo Que era tienda de raya? Televisa En esos entonces Y te ve azteca Claro que no entiendes Yo compré varias Bueno Y yo contigo Lo recuerdo bien Chiste feo Adelante José Ramón Fernández Confirmando Que Faitelson Se va a la ver Digo a Televisa Yo te voy a inculcarte El periodismo Creo que Lo logramos Eres un buen periodista Y yo te deseo lo mejor Deseo que te vaya muy bien Que triunfe Que aquí hay tiburones Allá va a haber más tiburones Te deseo éxito Porque te estimo Porque te he trabajado Mucho tiempo a tu lado Y a pesar de los Para bienes o no para bienes De las buenas y las malas Aquí hemos estado Simplemente Yo felicito a Faitelson Por ser un profesional Y porque Ha decidido Escogió Punto Está En el escoger Y así ha sido Gracias David Como dijo Peláez Eres un estúpido Es que fue Moisés Fue el mismo José Ramón Fernández El mismo José Ramón Fernández Y también ponle la de cállate Y así Yo creo que podemos hacer algo Muy bonito Ya cállate Tú no eres nadie David Pues mira José Ramón Tan es alguien Que ya se lo llevaron A una empresa Donde seguramente Tendrá Va a ganar más Muchos éxitos Muchos éxitos Lo va a ver más gente Ha estado haciendo Este programa De tercer grado deportivo Que les ha ido Muy bien Que te vienen Televisa Es un gran programa Que mezcla un poquito De comentario político Deportivo Está chido Está bueno La verdad Es mucho mejor Que fútbol gritante A mí me desespera mucho Que se hablan encima Sí Eso sí no me gusta Que se estén hablando encima Todo el tiempo Pero bueno Hay a quien Evidentemente también Es una fórmula exitosa Les ha jalado muchos años Fútbol gritante Sí lleva muchos años Pero a mí realmente No mames David Ya por favor ¿Qué le decía Esa noche En el hotel José Con a David No mames Bueno y finalmente Ya para cerrar Esta sección deportiva Jake Paul El hermano De Logan Paul Este hombre Que en alguna ocasión Peleó contra Floyd Mayweather Ahora su hermanito Jake Paul Que ya ha tenido Varios combates De muy buen nivel En el boxeo internacional Reta A Saúl El Canelo Álvarez De esta manera Le dice Mi carnal Logan Luchó contra Floyd Y yo pelearé Con Canelo Y le voy a mostrar Al mundo Porque soy La historia deportiva Más grande De todos los tiempos Así que Hasta pronto Saúlito Pues mira Saúlito Yo creo que tiene Enfrente todavía Este varios combates Con boxeadores De renombre Que le van a ser Muy rentables Que van a cimentar Bueno a terminar De darle los toques Finales A una carrera Exitosísima En el boxeo Exitosísima Porque por hoy Es la cara del boxeo El Canelo Álvarez No hay duda Este Y luego a lo mejor Se avienta una de exhibición Con este Señor Que es un boxeador Solvente Pero bueno No es del nivel Ni cerca Del Canelo Álvarez Pues quién sabe Lo que dice Jake Paul Es que él Tiene 26 años de edad Y que podría vencer Sin problemas Al viejito Saúl Lo dudo De 33 La verdad lo dudo Dice McGregor De 29 Luchó contra Floyd De 40 Y lo detuvieron Yo pelearé Contra un Canelo Mucho más joven Y lo detendré Marque esta X McGregor No era boxeador Floyd Mayweather Sí Jake Paul Sí es boxeador Este Y Canelo Yo creo que lo rebasa En habilidades Pero por todos lados Lleva muchos años Entrenando muy fuerte Mira yo creo que no nos vamos a entrear No me digas A mí se me gustaría verlo Estaría divertido No creo que el Canelo Este vaya a perder su tiempo Con esta O sea por favor Tendría más bien este güey Que hacer méritos Dentro del Consejo Mundial De boxeo Pues pon tú Tendría que ir ganando Tendría que hacer su propia carrera Ahí sí Si lo viera El mundo boxístico Como un oponente viable Para el Canelo Ahí sí Pero así de Ah yo levanto la mano Y quiero ¿Sabes cuántos quieren güey? Sí Y sabes lo que eso vale Los millones de dólares Que vale pelar O sea porque Charlo Le habrá apenas durado Los 12 rams Y lo que tú quieras Pero se fue con una bolsa millonaria Ni cerca de lo millonaria De la del Canelo Pero no importa Se fue con muy buen baro Todo mundo se quiere subir Con el Canelo Tú te quieres bajar Por lo que oigo Por una bolsa millonaria Tal vez Ah pues ya O sea hasta Faitelson Ya ves que tienes Nunca Jamás de los jamases El canal de las estrellas Ya Y así Nuestro canal Y así Eso es auténtica mamada Eso No bueno ya Perdón Es un chiste No te enojes José Ramón Sí 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 Estábamos un día José Ramón Fernández Y yo viendo porno Cuando de pronto dijo Es una auténtica mamada Eso Eso Para que te sale chilangazo Bueno damas y caballeros Volveremos en breve Aquí a la corneta El top ten del día de hoy Llevará por título Frases que puedes usar Acabando de comer José Ramón Vaz Y terminando la relación Es una auténtica mamada Eso Estuvo buenísimo Qué rico Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando Una relación sexual Este sueño me dio Cabrón Este Creo que debo comer Más sano Si tienen ideas Propuestas para el top ten Siempre son recibidas Bien recibidas En arroba la corneta FM Volvemos La corneta se expande Y le da la vuelta al mundo El mundo le da la espalda El mundo se descuida Y la corneta anota Que hay algo de nuevo En el espectro internacional Hablemos un poco de Alimentación De alimentación sana Este Les tenemos una noticia Se acaba de dar a conocer Información privilegiada Acerca De los embutidos Específicamente De las salchichas No son lo que nosotros creemos Es una cuestión Que va a ser difícil Pero se las tengo que decir No Las puedes usar Como las has usado Todos estos años No te va a pasar nada Pero comerlas Es peligroso Porque se ha demostrado Que la mitad La mitad De la salchicha Es sal Así Y la otra mitad Es chicha Sí Entonces Tengan mucho cuidado Con eso Tengan de verdad Especial cuidado Con ello La mitad es sal Y la otra mitad Es chicha Cuidado Cuidado Ahora sí Adelante con la información Internacional Perdón Es algo que quería yo Que supiera Porque los quiero Los quiero de verdad Muy bien Te agradezco mucho La verdad es que estoy sorprendido Porque Donald Trump Podrá hacer muchas cosas Lo que usted quiera pensar Un hijo de la chica Ajá Como usted lo quiera definir Nada más recuerde Que cuando usted define a una persona Dice más de sí mismo Un traidor sedicioso Ajá Podrá hacer muchas cosas Sin lugar a dudas Un bastardo y revento Pero con esto yo no contaba De esto yo no estaba al tanto A ver Donald Trump Salvó a la Navidad Así como lo escucha Es el salvador de la Navidad Esto no lo digo yo Lo dice él Donald Trump ha estado diciendo Cosas muy extrañas A últimas fechas Hay quien habla De una especie De aceleración De un proceso De demencias de Neil Y escuchen esto Por favor Porque en sus En sus discursos De campaña Ha estado prometiendo Una serie de cosas Ha hablado de cosas Horribles Y de cosas como esta Bastante hilarante Adelante Donald Trump Salvador de la Navidad Venga Donald El árbol de la Navidad ¿Se acuerdan de la Navidad? Devolvimos la Navidad Trajimos otra vez Merry Christmas A Estados Unidos Nadie lucha por esto Nadie lucha por esto O sea Hablando de la Navidad ¿Se acuerdan de eso? Una de las primeras cosas Que dije en 2015 Cuando estaba en campaña Te traeremos de vuelta La Navidad Feliz Navidad Porque estas Tiendas Pues no ponen La canción de Feliz Navidad Y no les gusta La palabra Navidad O sea Se pueden decir muchas cosas Pero Pero no se dice Navidad Yo traje de vuelta El Feliz Navidad ¿Qué tal? ¿De qué está hablando El agente naranja Desquiciado? Pues Ya está diciendo Puras tonterías Está diciendo algo Muy muy extraño Resulta Que algunas tiendas En aras De la universalidad Buscando no ofender A nadie Porque ya ven Que no todo mundo Celebra la Navidad O de incluir a todo mundo O de incluir a todo mundo De no ser discriminadores En este espíritu Woke Que Woke Quiere decir precisamente eso No discriminar A nadie Ser totalmente Literalmente quiere decir Despierto Sí Woke I'm awake I woke up Sí Es que es extraño Porque más que un verbo Es un adjetivo Sí 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 Pero woke Es la cuestión esta De ser un poquito más tolerante Pero bueno Se ha convertido ya en una palabra mala En una grosería Para las personas que apoyan A la ultraderecha En los Estados Unidos Woke Es una especie de insulto ¿No? Es como progre Progre Que también se utiliza Me gusta mucho la idea De ser una persona Progresista O sea Que quiere ir hacia adelante Bueno Pero el tema con estas tiendas Es que para no ofender A gente islámica Judía O incluso De afrodescendencia Que ya ves que no celebran La Navidad Celebran Cuanza Y bueno Pues en aras De no ofender a nadie No, no todos Muy pocos De hecho Para ser incluyentes Varias tiendas Cambiaron el mensaje De Merry Christmas O sea Feliz Navidad Por el de Happy Holidays Felices fiestas Digamos Y ya ¿Y cuál es el problema? Pero Donald Trump Se encargó de traer De vuelta El Merry Christmas El Feliz Navidad Enfrentándose A esta bola De progres Endebles Debiluchos Fíjate que Donald Trump Ha estado diciendo Correctitos Queda bien Cosas extrañas Que a los públicos Que lo escuchan De ultraderecha Los que tienen La flor de piel El America Este Y arrastran los nudillos Ha dicho cosas Como por ejemplo Que la gente Debería de esperar Que si te robas No sé Algo en una tienda Shoplifting Le dicen por acá O sea Robo de un chocolate Que debes de esperar Un balazo Que está bien Él se va a encargar De que se le pueda meter Un balazo A una persona Que se robe algo De una tienda Un pink chocolate O sea Si te encuentran Culpable De a lo mejor Haber violentado No sé cuántas mujeres O de pedir Que una turba De locos Atacen los edificios Del gobierno Se atreve a decir eso Sí Entonces que le metan Un balazo A alguien que se robó Un gancito O sea De ese calibre De las tarugadas Que dice este señor Ya Pero bueno Pero son tiempos electorales Es donde hay que Hay que ser estridente Para llamar la atención Y nadie lo ha hecho mejor Que Donald Trump A mí me llama la atención Que dice que él salvó El Merry Christmas Y se oye un aplauso Un rugido O sea Traje de vuelta El Feliz Navidad Es increíble Y no en felices fiestas Que es horrible Y asqueroso Y progre de izquierda ¿Qué tal? Correctito De veras Es increíble Es terrible Pero bueno Nos trajo de vuelta Dale las gracias Merry Christmas Ya lo puedes decir Gracias a Donald Merry Christmas Donnie Have fun in jail Pero bueno Que no va a ir a la cárcel Va a ir a la Casa Blanca ¿Quién sabe? No han terminado Los procesos No han terminado Los procesos Perdón Pero sí podría ir A la cárcel Por lo menos Podría perder un dineral O sea Ahorita con el asunto Las elecciones ya son En un poquito más de un año O sea Por lo menos Podría ya ser Desenmascarado Como el fraude Que siempre ha sido Porque el cuate Ya soy billonario Y trillonario Y una especie De teflón Por más que le avienten Carpetas judiciales Acusaciones De violación De fraude De defraudación fiscal Es más De atentar Contra los Estados Unidos De insurrección Sedición E insurrección Es teflón Nada se le pega Su popularidad Su popularidad Está altísima Vamos a ver 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 Yo lo quiero ver En la cárcel Ese güey La verdad Pues sí Yo creo que sería Mucho mejor ahí Que en la Casa Blanca Sin duda Sin duda Pero bueno Nosotros ya Casi nos terminamos Dijo que él va a arreglar El problema de Rusia Y Ucrania En cuanto llegue Así como Vicente Fox Dijo que iba a arreglar El problema de chapas En 15 minutos Sí, sí, sí Y bueno Y los abrazos No balazos Iban a acabar Con la violencia en México Pero pues ya saben Eso no ha funcionado No, fíjate que no sé Extrañamente Y no entiendo por qué De verdad No me lo explico Pero no ha funcionado De un carajo Hoy en día Yo creo que la El reclamo más justo Hacia la 4T Es que no se han logrado Disminuir los índices De violencia en México Correcto Ahí sí No hay ni cómo Maromear Ni defender No La estrategia No ha sido efectiva Pero te acuerdas Cómo le aplaudí Sí, en cuanto Y oye Ella se va a acabar Mágicamente Van a deponer las armas Los criminales Sí, güey Cómo no Este, sí, no Eso no ha sucedido Pues no Y yo Extrañamente De verdad no me lo explico No me lo explico Que la cosa sigue igual No me lo explico No me lo explico, carajo Cómo puede ser Pero bueno Vámonos al top 10 Ya dejemos la política de lado Las cosas horribles Vámonos Al top 10 del día de hoy Que se intitula Frases que puedes utilizar Acabando de comer Y después De la relación sexual Y terminando la relación Cosas como Es dulce, dulce amor Mira, a pesar de que olía mal Estuvo bueno Olía fuerte Pero la verdad Sí me gustó La presentación No fue la mejor Pero estaba sabroso ¿Qué te parece esta? Hay que reposar tantito Para empezar la segunda vuelta ¿No? Una flacacita Cabe el postre ¿O no? Vamos por el postre ¿Cómo ves? Bueno Gracias a quienes enviaron Sus propuestas Vía arroba La corneta FM Nuestro domicilio en X Esta es la número 10 Gracias que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Híjole Híjole ¿Puedo tomarle una foto Antes de que me lo acabe? Antes de meterle el dedo Ok Ah, es pastel Le voy a meterle el diente Le voy a meter el dedo Al pastel Híjole Bueno, está bien Ni modo Cada quien, ¿no? Lo que sea que te prenda Vamos a la número Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Qué lástima Que no sea para llevar Hombre, ni tanto Se ve más bueno Lo que se está comiendo Mi compadre No Se me antojó más Wow Ok Vamos ahora Por la número 8 Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Uy, no Uy, no, 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 no No me llené para nada Ni para una muela De veras Nada Qué bárbaro Ni para una muela picada Tampoco Esto es un fraude Ok Bueno Oiga, compadre Tenías razón La coliflor en salsa de crema Es deliciosa Se le veía antojadiza, ¿verdad? Ok Me la voy a acabar toda Bueno, vamos a la que sigue Es la número 7 Frases que puedes acabar Usar, perdón Acabando de comer Y terminando la relación Se me fue el chile De lado Es que bruto Se me fue chueco el chile Híjole, estoy Estoy, este Llorando por el chile Uf Qué bárbaro Me gotea Por el chile Se me aflojó el moco Por el chile Por el chile ¿Qué número Y vamos nuevo? Seis Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Ah, por fin Por fin Por fin Toca comer ¡Más sano! Más y más Más sano, más sano, más sano Por favor Ah, qué rico Vamos a la número 5 Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando relación Ay, ya me manché toda Ya me manchaste toda la blusa Mira nada más Mira cómo me dejaste el cuello Traes toda la boca Embarrada de mole Sí, pues sí Sí, sí, sí Ni modo ¡Payaso! Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Qué ricas te quedaron Las pechugas, jefa Pechugas a la crema Ok Qué bueno Jefa He estado enfermísimas Nada como el sabor De la abuela Qué rico Ah, pero la concha De la abuela Es para mí Me la guardan Vamos a la que sigue ¡Ya te la dejé parrada De nata! Vamos a la que sigue Por favor Que es la número 4 Número 4 Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando La relación No, te andabas diciendo Que no te la ibas a acabar Toda Te la comiste De un solo bocado Golosa De una sentada No dejaste No dejaste nada Te llenaste Bobby Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Te llenaste Bobby ¿Te ganaste Bobby o no? Bobby además Eso es del pasado remoto Me acordé de cuando le estabas dando al perro ¿Qué? ¿Perdón? De comer, ¿no? Ah, sí, 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 sí Durísimo Pero bueno Vamos a la que sigue Que es la número 3 Dándole durísimo al cholo Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación A tu hermano Le queda mejor el caldo Y mucho más abundante Prefiero el caldo De tu hermana Finalmente la número Esto es el jugo de chorizo Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Necesito un squirt Para quitarme el sabor Que me dejaste Digo que me dejó tu comida Que me dejó tu chorizo Esto me supo la comida de ayer ¡No! ¡No! Pero más sano Ok Bueno, y ahora sí La número 1 ¿Uno? Frases que puedes usar Acabando de comer Y terminando la relación Pues muy rico Muy rico Muy rico Y todo Pero siento que ya El último camote Ya fue un exceso Ya fue demasiado Bueno Muy rico y todo Pero traía un grano De elote Recuerden Recuerden Por favor La próxima vez Que vayan al supermercado Cuidado con la salchicha La mitad es sal La otra mitad es chicha Cuidado Tengan mucho cuidado Gracias Por esa crucial información Oye Dice un güey ¿Por qué hablan de Trump Como si nadie lo quisiera En Estados Unidos? No sean mensos Va a ganar la elección Del 2024 Y no ir nunca a la cárcel Vamos a ver Eso dice José Carter Cervantes Pues esperemos Mira Yo la verdad es que Que vaya a la cárcel No, que vaya a la cárcel Es mi esperanza Y la verdad es que Deseo con toda mi alma Que jamás regrese A la Casa Blanca Pero ya veremos La democracia es así Y si suficientes personas Inconscientes votan por él Pues sí podría ganar la elección Ahorita está en un empate técnico Con Joe Biden En cuanto a intención de voto En cuanto a cuestas Así que Ya veremos Es en noviembre La elección en Estados Unidos Si no más recuerdo Es correcto Noviembre de 2024 Bueno, damas y caballeros Si quieren más corneta Tenemos la corneta Extendida por todos Todas las plataformas De podcast En la que la quieran escuchar Está en Spotify En Apple En donde sea Pero Los episodios de estreno Están única Y exclusivamente En Amazon Music Y hoy es martes de estreno Nuevo episodio De la corneta extendida A partir de las 3 De la tarde Ya disponible Nuevo Que estrenamos El día de hoy Las profecías Con la fresa tánica ¡Ah! ¡Buen capitulazo! Gocen por favor A una persona Realmente Versada en el tema La fresa tánica Que nos dio Su opinión Acerca de las profecías Milenarias Muchas profecías Que se han Llevado Y traído A lo largo De la historia De la raza humana Y bueno Pues hay explicaciones Bastante interesantes Acerca de las mismas Cómo surgen Cómo se interpretan Si algunas Se han cumplido O no Desde los mayas Nostradamus Los profetas bíblicos A todo Hasta Jaime Mausán Y a Moni Vidente Les dimos su repasón Allí En la corneta extendida Con Fresa tánica art Así se hace llamar Fresa tánica En redes sociales Búsquenla Se van a divertir Además con su contenido Y no se pierdan Este episodio De la corneta extendida En donde Vemos el futuro Así es Niñas y niñas Le hacemos al vidente Van a disfrutar De las profecías En este capítulo De la corneta extendida Y los esperamos Hoy en la noche En Imagen Televisión 11.10pm 11.10pm ¿En qué importa? Canal 3.1 Correcto Terminando Ciro Gómez Leiva Saltamos a la cancha El señor San Cristóbal Y yo con lo mejor Lo más relevante Remáscala David Y así ¿no? Sí, sí, sí Remáscala David Oye David Páramo Quiero mandarte un mensaje Desde aquí He visto que Te atacan mucho En redes sociales Hazles caso Ya no te metas A asteroides Por ahí El uso de asteroides Es peligroso Ten cuidado Así le dicen Con todas las asteroides Que te metes Asteroides Tengan cuidado Sí David No abuses Es mucho Meterte a asteroides Es un exceso David Bueno Pues esto se acabó De verdad Gracias por su atención Nosotros nos vamos A la cajita Y volvemos mañana Este ALB ALB Vámonos a comer Vámonos a comer Chorizo Y lo que tengan En la mesa Gracias Adiós Bye En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023 623 ¿Y esto es el cierre? ¿Qué es el cierre? ¿Qué es el cierre?